Amigos de Gol TV, jornada número 10 del Campeonato Uruguayo en este clausura. Jardines del Hipódromo, el escenario donde Danubio recibe a River Plate. Protagonista de este torneo clausura. Abrazo fusivo de Jorge Fossati y Gustavo Díaz. Danubio cuarto en el Campeonato, River Plate pegado arriba. Con la misma cantidad de puntos que Nacional. Buscando continuar en esta racha positiva. Arbitraje de Andrés Cuña y así arrancaba el compromiso en el ataque del cuadro visitante. Por el costado venía este centro de Chori Castro que se desviaba. Y casi secuela arriba del arco de Esteban Conde. Danubio el que intentaba. Por el costado con Espetale que metía este servicio. Guillermo May que controla y casi le regala un golazo. Colocando esa pelota por encima. Estaba muy cerca del poste segundo del arquero. Servicio en el área de Sosa y va a llegar el primero del partido. Sobre los 32 minutos Guillermo May. Abra la cuenta en Jardines del Hipódromo. Ganaba el equipo de la franja a los 33. Ori el marcador Danubio. Llegaba a desganarle a Boston River sobre el final. Otra vez Sosa como protagonista por el costado. La pelota abajo deja el rebote el arquero. Y el tanto de Santiago Silva para el 2 a 0. Que sorprendía. El local ganándole al líder del clausura. Guillermo May y Santiago Silva los goles en esta primera parte. Llega el final. Casi un olímpico arriba. En el servicio que intentaba Nicolás Rodríguez. Que se lamentaba. Imágenes ya del complemento. Desde el costado llegaba esta trepada de Santiago Silva. El centro para atrás. Desde el piso iba a reaccionar Sebastián Fernández. La pasaba mal River Plate. En este arranque de la jornada. Un intento de la visita. La pelota. Brunelli que casi pone el descuento. Otra más. Oportuno cierre abajo de la gente de Danubio. Insistía River Plate con esta pelota en el área. La media vuelta de la línea sacaba el local. Reclamaban una mano debajo del arco. Quedaban 15. Seguía ganando Danubio. Dos a cero. Hasta que llega esta situación. Pelota por la media. Tenía minutos de haber ingresado. Y nos regala el gol del partido. Brian Oliveira. Había reemplazado a Espetale. Tan solo un minuto antes. Brian Oliveira la cuelga ahí. Para cerrar este golazo. Y este resultado sorpresivo en Jardines del Hipódromo. Una de las últimas. Va a llegar con este centro. O intento de jugada de Franco González luego de la pared. Pedían al centro. Terminó siendo remate. El final del partido. Y va a ganar Danubio. Que continúa cuarto del campeonato. Pero solo dos puntos de los líderes. Danubio golea al puntero del campeonato. Danubio tres. River Plate cero. Jornada diez del clausura. Uruguay. Jornada diez del campeonato. Jornada diez del campeonato. Jornada diez del campeonato. Jornada diez del campeonato.